Música La pachanga es la cuerda que tiene todo cubano La pachanga es la orquesta con violines afinados Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta La pachanga es la danza que usan los bailadores La pachanga es la banda, tocando todos los sabores Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta ¡Baila! ¡Baila! Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta Baila mi pachanga, canta tú mi salsa, baila te canta Gracias por ver el video.